Algo de los ídolos de la música norteña, invasores de Nueva León, se llama Mi Flor, Mi Flor de Naranjo Era tiempo de agua cuando ella se fue, el campo de nuevo anuncian su verdor Me dejó en silencio llorando de amor, regando con llanto mi desolación Yo que de palabras bonitas no sé, me hablaba del cielo vestido de gris De la vía que el alma trinaba feliz, de arroños que llevan al río su canción Su nombre de pila jamás lo aprendí, porque de cariño la quise llamar Mi Flor de Naranjo, ranito de azar, la vida sin ella la tengo de más Era tiempo de agua cuando ella se fue, el campo de nuevo anuncian su verdor Me dejó en silencio llorando de amor, regando con llanto mi desolación Yo que de palabras bonitas no sé, me hablaba del cielo vestido de gris De la vía que el alma trinaba feliz, de arroños que llevan al río su canción Tanto la quería que así la llamé, aunque sin su aroma mi huerto dejó Mi Flor de Naranjo no sabes que yo, cada vez que llueve te recuerdo más